Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Oye, seguimos con nuestra buena gente. Estamos preparados en la parte de atrás, gracias a Carro Coop, se van a llevar 500 dólares. Así que tengo por ahí, ¿a quién tengo por ahí? A Carlos. Carlos, buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Gracias a Dios, estamos bien. ¿Todo bien? ¿De qué pueblo eres, Carlos? De Gurabo. De Gurabo. Carlos, dos oportunidades, 500 dólares está en tus manos. Primera chancleta, viene la chancleta de mamá. Puede estar mejor con 500. Ahí está, creo que sí, creo que sí. Carlos, tienes el truco, tienes el truco, dale, viene. Vamos, Carlos. Gracias por haber participado, Carlos, pero me dicen que está por ahí. Ángel, Ángel, buenas noches. Buenas noches. Ángel, ¿de qué pueblo viene? Río Piedra. Ángel, estás más peinado que el DJ. ¿Tú te peinas tú mismo o cómo es la cosa? ¿Cómo es? ¿Tú te peinas tú mismo o vas a...? No, no, yo voy a un salón ahí en Bayamón. Está chévere. Gracias. Me gusta el look, está nítido. Bueno, mi amigo, Ángel, 500 dólares. Primera chancleta, viene, vamos arriba. Ahora pues. Primera chancleta ahí y... Ay, Ángel, escúchame. Ángel, no la tires, espérate, escúchame. Ángel, escúchame. Lo tienes. Con calma. Quiero prender el confete aquí y para allá y entregarte los 500 dólares. Dale, dale. Preparado. Con calma. Lo tienes. Eso es. Dale. Que estás peinadito hoy, para que te vea todo el mundo. Ay, Ángel, gracias por haber participado. Ay, pero me lo puedes regalar. Nos vemos. Sigue por ahí, Ángel, sigue por ahí. Gracias, gracias. Bueno. Oye, productor, ahora, señoras y señores, estamos listos para jugar por la Jeep Cero Millas 2021. Mira, yo voy a estar aquí preparado para recibir la nueva participante, Samanta. Samanta ya está preparada, es la primera, la segunda participante y es su primer día, su primera noche aquí. Samanta, bienvenida. Gracias. Samanta, ¿cuántos años usted tiene? Veinte. Veinte. ¿Y está estudiando ahora mismo, no está estudiando? Sí, soy estudiante. ¿Estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Terapia del habla y lenguaje. ¿Terapia del habla? Sí. ¿Y lenguaje? Sí. ¿Con las manos también? Sí. Y ayudas a los niños también en el lenguaje, ¿verdad? Es correcto. Muy bien, qué bueno. Mi amiga, una Jeep Cero Millas. ¿Es buena? Claro que sí. Recuerda que te voy a hacer 50 preguntas durante toda esta semana. El mejor de ustedes, los mejores cuatro récords que tengan al final van a una semifinal y eso, uno de esos cuatro se lleva a la Jeep. ¿Preparada? Así que yo, tú contestas, si contestas incorrectamente, yo voy a seguir, es el mejor que tenga puntuación al final de las 50 preguntas, ¿ok? Samantha, bienvenida. Samantha, bienvenida. Vamos por la Jeep. Oye, mi gracias a Sofrito Campolor, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Nada se compara con su sabor, el sabor a campo y la familia. Échale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Y tú también puedes jugar si tienes entre 16 y 26 años. Puedes participar enviando mi primer carro al 787-235-6749. Samantha, comenzamos. Buena suerte. Primera pregunta. ¿Quién fue el creador de la saga de películas Indiana Jones? A, George Lucas. B, Christopher Nolan. B. B, Christopher Nolan. Verificamos si eso es correcto y es... No. George Lucas. Próxima pregunta. Samantha. ¿En qué país nació la actriz Penélope Cruz? A, España. B, México. B, México. Verificamos si eso es incorrecto. España. Recuerden en su casa, jueguen con nosotros para que se divierta con sus hijos, con su mamá, con su papá, con al abuelito. A ver quién es el que sabe más allá en su casa. Próxima pregunta. Samantha. ¿Qué animal se encuentra en la bandera de Gales? A, un ave. B, un dragón. A. A, un ave. Y eso es... B, un dragón. Oye, me saludos a Melvin de Sofrito Campolor, que siempre está con nosotros. Gracias. Y esto está bueno, el concurso de Campolor por la Jeep 2021. Próxima pregunta. ¿En qué continente se encuentra el río Éufrates? A, África. B, Asia. B. B, Asia. Y eso es... ¡Correcto! B, Asia. B, Asia. Próxima pregunta. Samantha. ¿En qué país nació el famoso escritor Paolo Coelho? A, Brasil. B, Colombia. A. Brasil. Y eso es... ¡Correcto! Tiene dos. Próxima. ¿Qué signo zodíaco es representado por un pez? A, Pisces B, Acuario A A, Pisces Eso es Correcto, muy bien Chavanta Es allí Tú tienes 20 años ¿Verdad? ¿Y estás trabajando, estudiando o estás estudiando solamente? Estudiando Estudiando, o sea que no estás trabajando O sea que me imagino que no puedes tener un carro nuevo porque paga ¿Verdad? O sea que esta oportunidad Puede ser única Porque que yo sepa hace mucho tiempo que no veo Darle una oportunidad a jóvenes que puedan llevarse un carro Así que Voy a ti, métele con todo ¿Está bien? Ok, vamos a seguir Samantha, próxima pregunta ¿Qué efecto causa un antitusivo? A, reduce la presión arterial B, disminuye la tos A A Y eso es Incorrecto B Disminuye la tos Próxima Samantha ¿Cuántos años pasan para elegir otro gobernador en Puerto Rico? A4 B2 A A4 Eso es Correcto Muy bien Cuatro correctas Ya de aquí al 2024 No volvemos a hablar de política Próxima pregunta ¿En qué capital europea se encuentra el Museo del Prado? A, Londres B, Madrid B B, Madrid Y eso es Correcto Madrid Muy bien Próxima ¿En qué año falleció la cantante Selena Quintanilla? A 1995 B B 1999 A A Y eso es Correcto Muy bien Samantha 6 Samantha yo te veo a ti el domingo Sigue estudiando Sigue buscando toda la manera de a ver cómo contestas correctamente Voy a ti Así que éxito Te veo este domingo Que estamos en vivo de 7 a 9 Puerto Rico gana los domingos Gracias Vamos ahora señoras y señores A posterior Mira que los tengo por ahí Vamos a jugar Ya están preparados Nos vamos a posterior Nos vamos a que no se caiga Buenas noches Ariel Yariel Buenas noches Yariel de qué pueblo usted es? De Gurabo De Gurabo Yariel Y usted se quiere ganar esos 200 dólares hoy? Claro que sí Muy bien Pero tengo a Christopher A su ladito Christopher Buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches Estoy bien gracias a Dios Christopher ¿Usted se va a ganar esos chavos? ¿Se lo va a ganar Yariel? Bueno Esperemos que sí ¿verdad? Bueno Pero Uno de los dos Se los va a llevar 200 dólares Mira Gracias a nuestra buena gente De Nuk University Mira Todo el mundo te llama para resolver Las cosas de la casa Ese talento lo puede llevar al próximo nivel Estudiando para técnico de construcción Handyman Aprende sobre construcción liviana Con soldadura básica Carpintería Albañilería Mampostería París sec Seca Y mucho más Nuk University División técnica IBC Por ti contigo No lo pienses más Matrículate ya Para una carrera corta Llamando al 1-800-917-8687 Bueno Yo tengo por ahí Yariel Y Christopher Una de sus dos Una de sus dos manos Va a estar en la parte de atrás Vamos a jugar con una sola mano ¿Ok? Yariel ¿En qué tú trabajas? Yariel Yo ahora mismo no trabajo Terminé de estudiar Técnico de emergencia médica Muy bien Muy bien Y por ahí está Christopher ¿Estás trabajando ahora mismo o no? Sí Ahora mismo estoy trabajando En una gasolina de Rachel Ok Y estoy dando masaje terapéutico Muy bien Así que Vamos Vamos para adelante Yariel y Christopher 200 dólares Los dos con la mano Que ustedes quieran En la parte de atrás Una mano atrás Y van a jugar con una sola mano Y Un ladrillito A la vez Anda Una a la vez Y van a poner dos Y vuelve dos arriba en el segundo piso Y dos arriba en el tercer piso ¿Estamos claros? ¿Verdad? Ahora fue Ok Stephanie Ellos saben cómo es ¿Verdad? ¿Estamos cuadrados? Muy bien Eso es Van a tener 45 segundos Y el más alto que tenga Su castillo de bloquecito Se lleva los 200 dólares ¿Preparado ya, Ariel? ¿Preparado, Christopher? 45 segundos ¡Ya! Ahí están los muchachos Ahí están los muchachos ¡Ay, ay, ay! Está tambaleando 10 segundos 9 ¡Ay! ¡Ay! Sigue, muchachos Sigue 3 2 1 Tiempo Definitivamente Christopher Hizo como la tortuga Vino de atrás Y ganó Ahí está Christopher Se lleva los 200 dólares Se le han caído Los bloques A Ariel Ariel Que ya lo tenía Y al otro ¡Ay! ¿Qué copión eres, Christopher? Óyeme Muchas felicidades A los dos Se llevaron Mi amigo Christopher Se llevó los 200 dólares Nosotros vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vamos al mambo Viene Vamos arriba La muralla La muralla es lo próximo No te lo pierdas Pelotero, pelotero Ven, baila ahora ¡Aquí!